¡Suscríbete al canal! 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 Día a día fui describiendo mis mil movidas, mil manías, tantas historias en párrafos que ni en la guía. El nuevo Stephen King destaca en el boom, clapa, friki, clapa, taca y el traca, trapa y mata. No entendí porque me han dado desprevenido esas métricas. Stephen King destaca en el boom, clapa, friki, clapa, taca y el traca, trapa y mata. Ah, no sé qué dice bien. Pará, me pierdo. ¿Te juro que me pierdo? El nuevo Stephen King destaca en el boom, clapa, friki, clapa, taca y el traca, trapa y mata. El traca, trapa y mata, claro. Ojo, trupas hechas tristas. No podrán pintar tu entorno con tizas. Criminalistas del flow oficial. Ingenio verbal como Gran Boyoming. Comedia alegra la vida y te hace llorar. Es que sí. Por ejemplo, para mí este tipo tiene términos flow. Pero, ta, hay mejores. Para mí. Igual, ta, es como que juzgarlo así, si, del tipo, por un tema solo que estoy escuchando, es como que medio ignorante de mi parte. Así que disculpenme eso, pero, ta, ya iremos viendo, ¿no? ¿Cómo? ¿Bebiendo qué? ¿Qué es eso? Ah, sí que es una marca de bebidas Mira Para el que no saben, mire que DJ es Ken Así que está, pero está Oh, ¿qué anda, Benji? ¿Cómo andamos, guacho? ¿Todo bien? Saludos ahí Vos, gente, que quieras dejarse un like ahí en el directo Ya saben No le cuesta nada ahí Te abonan Ah, es una cerveza Ah, una marca, me imagino Tira barras Y encima se salga un buen flow Y buenas métricas Es muy completo este logo Con razón O sea, la vieja escuela, ta La vieja escuela hace como que La experiencia y todo ya Puede hacer lo que sea con el flow Depende, si se enfoca en eso ¿Qué onda, mosco? Tanto tiempo, guacho Tanto tiempo Casi me tanto, pero ayer va O sea, yo no entiendo en el sentido de que se mantiene el real de antes y siguen rompiéndola hasta ahora Pero, ¿a qué podría también referirse con eso? Creo que va muy general y muy de la interpretación, ¿o no? Ah, como dijeron ahí, yo casi no reacciono en YouTube Reacciono en Twitch Es más, en Twitch Reacciono el tema desconocido De que case y tal Luego reacciono ahí porque En YouTube me cortan las manos Igual, Mike, no sé si mucho a eso de decir barras Si argumento Pero creo que está sacando más la habilidad verbal que tiene O sea, el manejo de las palabras De las estructuras Creo que se está enfocando en el rapeo En cómo sonar En mantener ese estilo A mí me está gustando más en ese lado ¿Qué pasó? Se le bloquea su mensaje porque tiene la palabra teta Es que sí, es que No sé qué signifiquen otros países Pero no sé por qué Todo bloquean, bo Y como j... Tetas Jimen, como jimen, como jimen Como jimen, como jimen Como jimen, como jimen Los cabrones Hijos de puta dicen Esos cabrones dicen Yo sé bien qué dicen Hijas de puta dicen Esos cabrones dicen En vez de poner Así tetas como se escribe Poné una E O sea Sustituyendo la E Una E Un 3 Sustituyendo la E Digo yo, no Sería mejor Tú sabes bien qué dicen Que tengo miedo que dicen Digo yo, que están enero Digo yo, tú